Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. No sé ustedes, pero el día de ayer me sorprendió la revelación de la lista de nominados a los Grammy 2020. Y aunque efectivamente ya esperaba yo algunos de los nombres que aparecieron en la lista, otros totalmente me tomaron por sorpresa. Afortunadamente Ariana Grande estuvo ahí presente para demostrar que el 2019 fue uno de sus mejores años y vaya que supo cómo celebrarlo. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Ariana Grande comparte mensaje lleno de emoción al enterarse de sus 5 nominaciones a los Grammy 2020. Así como lo escuchas, definitivamente se puede decir que el 2019 fue un año desafiante para Ariana Grande tanto en lo personal como en su carrera profesional. Ella perseveró y ahora su trabajo duro está siendo recompensado por la academia de grabación, consiguiendo no uno ni dos, sino 5 increíbles nominaciones a los premios Grammy 2020 que todos, absolutamente todos, estamos celebrando. Y Ari aprovechó la oportunidad para publicar un mensaje sumamente emotivo y agradecer a todos sus fans por la ayuda para poder lograrlo. Según sus reacciones en las redes sociales, Ariana no pudo contener su entusiasmo y con justa razón, por lo cual ella escribió, hola, también tuve que compartir esto aquí, lo siento, subtitulando su publicación en su cuenta de Instagram. Además dijo, gracias por reconocer la música que mis mejores amigos y yo creamos juntos en pocas semanas. El reconocimiento es realmente más que suficiente por sí solo para mí y mi corazón. Gracias, permítanme traer literalmente a todos mis amigos quienes trabajaron en ello para sentarse a mi alrededor y asegurarse de que mi corazón aún late, tanto amor y gratitud. Ariana también agradeció a otros artistas nominados en las mismas categorías que ella. Al respecto dijo, debo felicitar a todos mis otros amigos que han sido nominados este año por su brillante trabajo también. No puedo celebrar para celebrar todos juntos. También extendió su agradecimiento a la academia de grabación escribiendo, llorando, conmovida y honrada. Gracias. Bueno, definitivamente con todas estas publicaciones, lo que pudimos descubrir es que Ariana definitivamente está muy emocionada y que planea hacer que este evento sea un asunto tanto para ella como para celebrar a todos sus amigos más cercanos que la apoyaron y la ayudaron a crear este material. Como nos lo hizo saber cuando uno de sus músicos le envió sus mejores deseos, Ariana simplemente en respuesta le contestó, ¿puedes sentarte en mi regazo todo el tiempo? Como haciendo referencia que le encantaría que le dieran la oportunidad de que llevara a sus amigos más cercanos a celebrar con ella este gran triunfo. ¿Tú qué opinas de esto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.